bienvenidos hoy vamos a hacer unos deliciosos riquísimos tacos de cachete hoy yo voy a usar 5 libras de cachete comenzamos en un bol vamos a agregar las 5 libras de carne para marinarla yo le voy a poner un poco de salsa magui también le voy a poner salsa inglesa también le voy a agregar salsa soya y le voy a agregar salsa sarrachi le vamos a poner polvo de ajo también le vamos a poner pimienta le vamos a poner también comino sal y orégano después vamos a revolver esta carne para que quede bien marinada en una olla con agua hirviendo yo le voy a poner a esta olla esta es una olla tamalera yo le voy a agregar laurel y también le voy a poner dientes de ajo abajo en la agua también le voy a poner cebolla y también le voy a poner un poco más de laurel y vamos a poner esta carne a cocinar por aproximadamente 4 horas o 4 horas y media después de 2 horas yo le agregué a esta carne más agua para que se terminara de cocinar y aquí está esta carne a mi me se reseco un poco pero le agregué el caldo que le sobró a esta carne y aquí está esta carne y aquí está esta carne deliciosa esta carne es un poco grasosa pero muy muy buena aquí están otros tacos espero que les haya gustado esta receta y muchas gracias y aquí está esta carne deliciosa un poco mantecosa pero muy buena aquí está el resultado esta carne se hizo a vapor y aquí está como me quedó y los quedaron muy buenos estos tacos y